Fueron las palabras con las que los ángeles anunciaron la buena nueva, el nacimiento del niño Jesús. Hoy también viene Jesús a nacer en el corazón de cada persona, para que todos participemos de la alegría y el gozo que Dios regaló al mundo. La representación que vais a contemplar a continuación, nace de nuestro deseo de dar gloria a Dios, como hicieron los ángeles. Por aquellos días, el emperador dictó una ley que ordenaba hacer un censo en todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse a sus respectivas ciudades. También José, como era descendiente de David, salió de la ciudad de Nazaret de Galilea y subió a Judea. A la ciudad de David, llamada Belén, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Estando en Belén, le llegó el tiempo del parto y andaban buscando un lugar para poder pasar la noche. Pero vale estar bien. Y en Belén, le llegó el tiempo del parto y andaban buscando un lugar para poder pasar la noche. Gracias. ¿Hay posada? ¿Hay posada? ¿Hay posada? José, llevamos varios días caminando y no hemos encontrado ningún sitio donde hospedarnos. Allí, a lo lejos, veo otra posada. Quizás allí podamos pasar la noche. ¿Hay posada? ¡Ey! ¿Qué hora son estas de llamar? ¿Qué quieren? Perdone, ¿tendrían ustedes un lugar donde mi esposa y yo pudiéramos pasar la noche? No, no, váyanse, no nos queda ningún sitio. Cariño, sé un poco más amable. ¿No ves que la pobre mujer está embarazada? Aunque fuera un sitio pequeño para mi esposa, que está a punto de dar a luz. ¡Que no! Ya les he dicho que no nos queda ningún hueco. Con este descenso está todo Belén lleno de gente. Por favor, aunque sea en el establo. Les he dicho que no. ¡Fuera! Tranquilo, José. Este niño es de Dios y él elegirá el lugar donde quiere nacer. ¡Qué genio el de la cova! Ay, José, ya no puedo caminar más y tengo dolores de parto. Mira, María, allí hay una pequeña cueva donde podemos refugiarnos. ¡Uy, es de la cova que más duela, eh! He dicho que no, que no, es que no. ¡Aleluya! 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 Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante toda la noche su rebaño. ¡Ay! ¡Qué noche tan frea y con cuantas estrellas! Sí, hoy parece que brillan con más fuerza que nunca. ¡Pastores, pastores! No temáis, porque venimos a comunicaros una buena nueva, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy os ha nacido la ciudad de David, un salvador, que es Cristo Señor. Bueno, le reconoceréis en esto. Hallaréis a un niño recién nacido en un bosque de la costa de un pesadillo. ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Llega tierra, paz a los hombres! ¿Y cómo podremos encontrarle? ¿Veis a la estrella? Seguidla, ella os guiará hasta el niño. ¡Vamos, pues! ¡Venga, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Vamos, pues! 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 Yo te traigo un poco de vino, que es lo único que tienes Yo le traigo este queso, he hecho un poco la mejor leche de mis ovejas Toma mi manto, que él te protegerá del frío Yo, como no tengo nada, te ofrezco mi corazón Todos estos regalos que hacéis al Hijo de Dios, él os los pagará Sí, gracias y estad alegres porque vosotros habéis sido los primeros Que el Señor ha elegido para daros a conocer la buena nueva ¡Gloria a Dios! Todos se maravillaron de lo que decían los pastores María por su parte observaba cuidadosamente todos estos acontecimientos Y los guardaba en su corazón Los pastores se fueron glorificando y alabando a Dios Porque todo lo que habían visto y oído era tal como se lo habían anunciado En estos mismos momentos, unos magos de Oriente se dirigían a Belén Guiados por una extraña y brillante estrella Primero se dirigieron a ver al rey Herodes Para preguntar el lugar exacto del nacimiento de Jesús Allí les informaron que según la profecía Debía ser en Belén Y hacia allí se encaminaron Parece que van a necesitar caramelo Pero no se va a necesitar caramelo No se va a necesitar caramelo No se va a necesitar caramelo Y a veneno de de nuevo A veneno de de nuevo A mi niño de 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 Ole, 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 la anuza, ole Hay que saludar Con andan las heridas, 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 heridas Con la mano Caradito de juguetes Caradito de juguetes Para el niño de 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 Ole, ole, ole Yo te traigo este oro porque eres rey Yo te traigo incienso porque eres Dios Yo te traigo mira porque eres hombre Yo te traigo mira En mi mamá No, 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 no No, 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 no Después, avisados en sueños De que no volvieran donde Herodes Se retiraron a su país Por otro camino No, no, no Gracias. Gracias. Gracias.